¿Cuál es el tema de la fecundación? Nosotros, mi marido y yo, nos planteamos el tema de la fecundación porque en mi caso, por ejemplo, a mí no se me pasaba por la cabeza a tener ningún problema para tener hijos porque mi familia está llena de hijos y, vamos, que por la cabeza el tema de no tener hijos es que nunca me había pasado porque ni siquiera de cerca. Y entonces, mi marido me planteó que como él tiene diagnosticado el tema de que tiene los espermatozoides vagos, que no es estéril porque nos hemos quedado embarazado varias veces de manera natural, pero como él sabe que tenía esa pequeña dificultad y dada la edad que tenemos, tampoco quería alargarlo en el tiempo y me lo planteó. Y entonces le dijimos, bueno, vamos a ello. Primero lo intentamos de manera natural. Me quedé embarazada la primera y a la sexta semana tuve un aborto. Y entonces ya a partir de ahí sí decidimos empezar con la primera clínica con la que estuvimos. Hemos hecho dos tratamientos. Primero me pusieron un tratamiento para obtener mis óvulos. De ahí al final salieron, después de todo el tratamiento, al final salieron dos buenos, con lo cual estuve ahí dos intentos y los dos intentos fueron fallidos. Yo, la verdad es que no tenía ningún miedo, no tenía, en verdad empezamos porque dijimos, pues bueno, dada la situación que ya he contado antes, pues, y dijimos, pues bueno, al otoño apetece tener niños, yo lo tenía más que claro que no iba a tener ningún problema, con lo cual no tenía ningún prejuicio, ninguna duda de nada. No lanzamos, simplemente. Después del primer intento, pues lo vi como una pequeña piedra en el camino, pero tampoco me supuso una depresión, una decepción ni nada, porque todavía, todavía yo no era consciente de que iba a llegar hasta donde he llegado. ¿Cuál es la primera clínica que decidimos elegir esa clínica, porque es una clínica muy famosa, y pensamos que en ese momento que era lo mejor, ya que lo íbamos a hacer, pues, buscar lo mejor. No funcionó. Después no fuimos con otro médico que es muy, que es también muy famoso en el tema de la fertilidad, y, bueno, buscamos información y, bueno, nos fuimos con él. Y ahí empezamos con el tema de la ovodonación. Y con ese médico la experiencia fue horrorosa. De otra manera, no se puede decir que horrorosa. Porque, primero, él nos explicó la diferencia entre comprarlo congelado o obtenerlo con un adorante. Y nos dijo, en principio nos explicó que venía a ser más o menos lo mismo y eso. Pues, lo hicimos primero con óvulos congelados. De ahí solo hubo uno bueno y no salió el embarazo. Después ya con la donante. Lo hicimos con la donante y de esa me puso cuatro óvulos. Y tampoco. Y entonces, cuando nos puso el último, ahí fue cuando yo y mi madre mía. O sea, para nosotros ahí se había acabado todo. Después que nosotros terminamos con el segundo, digamos, con el segundo médico, empezamos a buscar por internet. Mi marido empezó a buscar. Porque ya, yo qué sé, estábamos ahí a ver cómo lo hacemos la situación económica, más que nada. Y como no había tenido éxito nada, tampoco teníamos claro qué capacidad de embarazar nos teníamos porque ya habíamos tenido varios abortos. Y yo decía, pero cómo es posible si nos hemos quedado embarazados de manera natural. Cómo no ha salido nada de esto. Y nada. Y mi marido empezó a investigar por internet. Porque él para eso es muy bueno. Cuando a él le interesa algún tema, o cuando está buscando algo, lo lee, si hace falta comprar libros, se lo compra. Y me va diciendo, mira, ha visto esto, he encontrado lo otro, mira. Entonces, vimos con la clínica IBF Spain. Y íbamos a ir al País Vasco. Llamamos por teléfono, porque no sabíamos que había uno aquí en Alicante. Y le planteamos la situación, le dijimos que estábamos aquí en Almería. Y nos dijo, pues hay una clínica en Alicante que os queda más cerca. Y entonces ya nos pusimos en contacto con Sergio. Y ya yo le traje todo mi expediente. Y hablé con él y le expliqué toda la situación. Y entonces, pues ya he hecho hablar todo. Me mandó a hacer las pruebas correspondientes. Y después de todo, a la primera, me quedé embarazada. O sea, para mí fue alucinante. Para mí fue, vamos, a la primera, y y tuve un embarazo de 16 semanas. A las 16 semanas tuve un aborto por insuficiencia cervical, que es una cuestión que no se puede predecir. Y ya él me lo explicó, que entre las 12 y las 16 semanas habría que hacer un cerclaje para el próximo embarazo. Y y bueno. Entonces tuvimos un segundo intento y tuve, a la sexta semana, tuve otro aborto. Y entonces, él me dijo que eso a veces puede ser un rechazo de mi cuerpo y que es una cosa que tampoco se puede predecir. También, él me había hecho una serie de analíticas y había encontrado que tenía, tengo las defensas naturales, la NK muy alta. Me estaba poniendo medicación para ello. y y bueno, en ello estamos. Pero yo, la verdad, si hay algo verdaderamente a resaltar después de todo esto, es la diferencia que hay entre un procedimiento y otro. Yo cuando fui a la primera clínica, fue mi primera experiencia y yo, bueno, fui con los ojos cerrados. Ellos me hicieron todas las pruebas que estimaban pertinentes y bueno, y lo hicieron. Y bueno, ahí pasó eso sin pena ni gloria. Y yo cogí mi expediente, me fui al otro médico y entendiendo que ya nos habíamos gastado una cantidad considerable de dinero, pues yo dije, por lo mejor alguna de estas pruebas no me la tienes que repetir y bueno, y le mandé todo mi expediente. Y el segundo médico no me hizo, no me indicó nunca ningún tipo de prueba, ningún tipo de analítica, no me miró nunca cómo tenía los niveles de hormona ni nada. Y yo, claro, yo todavía no tenía los conocimientos que tengo ahora. Yo dije, bueno, si no me pide nada, será porque no es necesario. y nosotros, mi marido, como he dicho antes, como le gusta tanto leer y tanto investigar, cuando hablaba con el médico le decía, hemos leído por internet que se pueden hacer pruebas de hormona por si a lo mejor necesita que se le ponga más y todo eso. Y es lo que nos decía la mamá, dice, el internet que está haciendo mucho daño, eso no es necesario. Y no me hizo, ese doctor no me hizo nunca ni una prueba genética, no me hizo nunca una prueba para saber cómo tenía los niveles de hormona ni nada en absoluto. Las únicas pruebas que me indicó fueron la prueba de embarazo después de la, las únicas. Y entonces, cuando yo llegué aquí, que traje todo mi expediente, que lo vio Sergio, me mandó a hacer las pruebas que le estimaba pertinente, ahí pudo ver que tenía algo de la ANK, que tenía alta la Natural Killers, me ha estado midiendo constantemente los niveles de hormona que efectivamente necesitaba más hormona, más de la que me estaban poniendo anteriormente y todo ese tipo de cosas. Y entonces, realmente para uno poder juzgar, tiene que ver varias opciones porque yo ahora me doy cuenta de cómo se comportó ese médico, cómo es posible habiendo, pudiendo hacer tantas otras cosas como me han hecho aquí, cómo no puedo hacer absolutamente nada, pero es que peor aún, que nosotros leyendo por internet, investigando y diciéndole que hemos leído este, que hemos visto lo otro, que se puede hacer esto, y él decía que no era necesario y obviamente el profesional es él. Yo no le puedo decir, contradecir, si él dice que no es necesario, pues bueno, lo ha dicho el médico. Ahora sí me doy cuenta que se comportó fatal. yo le diría que vinieran directamente aquí, de verdad. Hay que, yo que sé, y hablar con personas, sobre todo hablar con personas que ya hayan vivido la experiencia. Eso es lo más importante, porque a veces uno se lleva ahí, hay gente que tiene una empresa potente de marketing y mucho, pero luego a la hora de la verdad, yo te digo, yo con la primera clínica, pues a mí no me dio ni frío ni calor, ellos hicieron, me hicieron eso, sí, me hicieron un montón de pruebas y todo eso, y bien, como profesionales, bien, bien. El segundo, fatal, ni como profesional ni como persona tampoco. Y yo creo que aquí se concentra todo eso. Aquí tiene buenos equipos, buenos profesionales, y buenas personas.